Saludos mis alfas, el día de hoy llegamos a un nuevo video por acá de noche sacando a pasear a mi Rottweiler Alfa Mis alfas como ustedes ya saben, pues Alfa hace aproximadamente 10 días ya entró en celo Entonces me toca aquí sacarla con su correa, con su collar Porque como se pueden dar cuenta aquí, miren ahí detrás, viene ese pequeño cachorrillo Parece un zorrillo Veanlo allá Y está que olfatea a Alfa Así que está mucha areja, pues ya está agotando mucho aroma Y el día de ayer por la noche, allá afuera de la casa En la puerta de la casa por fuera, se acostó un perro a dormir Entonces Alfa prácticamente no dejó dormir porque quería salirse allá donde estaba el otro perro Porque como ya está en celo, pues le está haciendo falta que un perrito la monte Pero como sabrán mis alfas, es malo dejar montar un perro o una hembra después, antes de los dos años Tenemos como mínimo dos añitos para que podamos montar nuestras perras Y pues Alfa hasta ahora está en su primer celo Este es su primer celito, entonces a los nueve meses le llegó Pues es muy muy cachorra todavía para que la dejemos montar de un perro Entonces como se pueden dar cuenta mis alfas, miren ahí viene Busquémosle un nombre a este Veanlo ahí, puro barcinito Ah, tiene grandes aspiraciones, veanlo Salió pequeñito, pero miren, quiere con Alfa, mírenlo Quiere con Alfa Parece como Chespirito Vamos Alfa, vamos Y Alfa pues, sin dársele nada, pues ella también Le coquetea a Chespirito Mírenlo ahí, pongámosle Chompiras más bien Miren, viene Chompiritas Miren, ahí viene Chompiras Ese es el Chompiras Chompiras, vaya para allá Veanlo Ahí está el Chompiras, un macho Miren, miren, miren Y se le quiere subir Echa para allá Chompiras Entonces le toca a uno mis alfas pendientes Y en la jugada, porque Por ahí no salen unos Rottweilers Barcinos, así como Chompiras Pechiblancos Miren ahí mis alfas Aquí está alfa, no Entonces vean mis alfas Las perritas también se ponen muy ansiosas Cuando entran en esta etapa de celo Ya a Alfa le pasó el sangrado Alfa ya le pasó el sangrado Pero ahorita sí ya como que está en su En plena etapa donde el perro ya Donde la monten, mejor dicho Ahí sí le van a Le van a cuajar los cachorros a Alfa Veanla mis alfillas Ahí viene Chompiras Eta Alfa no Chompiritas Ahí se queda esperando toda la noche También cuando yo salgo con Alfa Ahorita estaba por ahí acostado Y cuando me vio salir con Alfa Ahí mismo se vino a olfatearla Chompiras no Es que si ven mis alfas Se les quiere trepar de una Y pues ella también Levanta su colita Entonces ya nos vamos a entrar Mis alfas Antes de que esto pase aquí a mayores Veanla ahí mis alfillas Así que nos vemos en un nuevo videito Espero que si les ha gustado los videos No olviden darle like Suscríbanse al canal Déjenme cualquier comentario Que yo con gusto les responderé También de pronto Si tienen una hembra así cachorra Díganme a qué edad Les entró en celo también Alfa como les comento A los nueve meses y medio que ya tiene Entró en su primer celito Veanla ahí Aquí saliendo a pasearla de noche Y aquí se nos vino detrás el Chompiras Mírenlo ahí Ahí viene el Chompiras Y ella pues como la vemos también Le levanta su colita Miren Miren Ella se deja Si ustedes no están pendientes Un perro se las puede montar Sin ustedes desearlo Así que nos toca sacarla amarrada Para que no pase nada Mírenla ahí Alfa se pone juguetona Ella sabe que ese es un macho Que la quiere perjudicar Pero pues nada Mis alfas Nos vemos en un próximo videito Voy a llevármela Y espantar a Chompiras Chompiras vaya para allá Bueno mis alfas Nos vemos en un próximo video Chao chao